Hoy nos encontramos aquí nuevamente en la Casa Hogar de Teresa, gracias al donatito de Fundación Val. Val, suplemento que se ha hecho presente en la Casa Hogar, con una pastica con carne molida. Pastica, pancito, quesito, carne molida, zanahoria, los aliños y adicionalmente a eso, cantarles cumpleaños a los abuelitos del mes de enero. Dios bendiga toda esa generosidad que han tenido con nosotros, con los abuelos de la Casa Hogar, para ser presentes en este donativo. Dios los bendiga. Gracias mi manito solidaria por siempre estar, gracias colaboradores de la Casa Hogar, gracias por ayudarnos a hacer esta olla, gracias Carlos de la Casa Hogar, Madre Teresa, juntos somos más fuertes y unidos llegamos más lejos. Y el sonar de la alcampana nos indica que ya debemos poner la mesa, porque nuestros abuelitos esperan por nuestro sabroso almuerzo. El ofrecer ayuda a la persona necesitada es sinónimo de solidaridad. Es dar ese apoyo incondicional ante cualquier circunstancia, estar atento ante las diferentes dificultades o dolencias ajenas sin esperar nada a cambio, únicamente con el deseo de ayudar y resguardar la integridad de ese ser humano. Aquí tenemos representación de la Fundación Val Venezuela. Dios las bendiga por este donativo. Gracias a ustedes por la oportunidad. Lo cierto y una realidad es que no todos tenemos la misma manera de ayudar a los demás, pero cuando ayudemos no deben hacerlo del corazón. ¿Te gustó la pastica, Rosita? ¿Te gustó la pastica? Están riquísimas. Dale el eclésito a los de allí. A Fundación Val. Fundación Val. Dios los bendiga. Que Dios los bendiga y les guste. ¿Qué les va a pasar el almuerzo del día de hoy? Divino, espectacular, muy agradecida de verdad con la gente de Fundación Val. Que Dios los bendiga y les multiplique grandemente en salud todo lo que hacen por sacarnos una sonrisa. Amén, mami, amén. Muchísimas gracias. Qué bueno que le haya gustado. ¿Cómo te parece el almuerzo del día de hoy? Divino, divino. Gallego, ¿cómo te parece el almuerzo del día de hoy, Gallego? De lo mejor, de lo mejor. De lo mejor, de lo mejor para su vida. Así mismo es. De lo mejor, de lo mejor para mi vida. Mire, mire, y le van echando quesito aquí, mira. Fundación Val y Dagomar López presente. ¿Cómo le pareció el almuerzo del día de hoy? Sí, me quedo ahí. Sí, me quedo ahí. Sí, me quedo ahí. Sí, me quedo ahí.